En el auditorio de la ciudad Juan Núñez Puerta se realizó la sesión solemne de las foras de porcelana del Colegio Particular Don Bosco, la reseña histórica de los 20 años por parte del presidente de la Comisión Social y Cultura. ...de excelencia educativa, con gran pena plaza obtuvimos el grado de entregar a la sociedad guaquiense y ecuatoriana la cuarta promoción de bachilleros en ciencia físico-matemática e informática y la segunda promoción de bachilleros en ciencia químico-biológica. En el año 2002-2003, laboramos con 359 estudiantes y 34 colaboradores, entre personal docente, administrativo y de servicio. Con gran pena plaza obtuvimos el grado de entregar a la sociedad guaquiense y ecuatoriana la quinta promoción de bachilleros en ciencia físico-matemática, tercera promoción de bachilleros en ciencia químico-biológica y primera promoción de bachilleros técnicos, comercio, administración, especialización y informática. En el año 2003-2004, laboramos con 259 estudiantes y 20 colaboradores. Se premió a los estudiantes ganadores de distintos eventos realizados por los 20 años. La doctora Egma Ramírez Procela habló de las personalidades que apoyaron este importante evento de los 20 años, donde fueron reconocidos concejales educadores. A quienes buscan su evolución. Y del mío propio, a las diferentes personalidades que de una u otra forma han colaborado con la institución. El día de hoy, en la sesión solemne, con motivo de cumplir 20 años de fructífera labor educativa, nuestro querido plantel, como es el Colegio de Uruguay. El brindis por parte del vicerector de la institución. Porque vengan días mejores para nuestra institución. Que nos mantengamos unidos, docentes, padres de familia, estudiantes, personal, administrativo y de servicio, para poder avanzar por la senda del desarrollo y progreso de nuestra querida padre. Salud. Al alcalde se le entregó la medalla a su labor a favor de la educación fronteriza. Revisó con la entonación del himno al colegio y el himno al cantón Guaquil Jazz. Del auditorio, Juan Núñez Puertas, Mauro López, TVA. ¡Gracias! ¡Gracias!